La ley 743 desde el 2002 en su artículo 6 establece que los organismos de acción comunal deben revelar la gestión para el desarrollo de la comunidad. Es por esto que la Asociación de Juntas de Acción Comunal, ASO Comunal, realiza este domingo una asamblea en el centro de convenciones para dar inicio al proceso de preparación de las elecciones de los representantes de la JAC. A ver, principalmente yo diría que son, primero de todo que vivan en su barrio, que no importa que sean propietarios ni que sean, pero que vivan en el barrio, sean o no sean propietarios. El proceso se hace que se tienen que afiliar a un libro de afiliación, se hace una asamblea previa y ya en la asamblea previa, pues ocho días antes de la elección, se cierran los libros de afiliación, o sea, en este caso es el 21 de abril. Se afilian las personas para decidirse y ahí el día de la asamblea previa se dicen si se va a hacer por medio de planchas o por lista, ahí ya se decide cómo va a hacer. Y el día de las elecciones llega la gente de vota común y corriente. Esta funcionaria agregó que se realiza una asamblea previa en la cual se definen los lineamientos a seguir. Claro, el presidente saliente o la junta saliente, ellos encargan de hacer todo ese proceso, primero, para la junta nueva que va a llegar. Ya después del día de las elecciones, también tenemos como común y corriente como se hacen las elecciones de un alcalde y todo, también tenemos los dos meses de empalme, que también empieza ya la entrega de los presidentes, cuentas y todo, se hace normal común y corriente una votación. La Secretaría de Desarrollo construyó un formato de afilación. Estos funcionarios tienen la obligación de velar por su comunidad y cuentan con la posibilidad de realizar procesos de conciliación y orientación en sus comunidades.